... Juan Manuel Aval Medina aseguró que el gobierno completó el décimo año de crecimiento con inclusión social. El jefe de gabinete lo dijo en el informe de gestión que brindó ante el Senado Nacional. Los docentes bonaerenses ratificaron que no habrá paros hasta el viernes y que ese día analizarán la oferta salarial de la provincia en asambleas. Un fallo de la Corte Suprema permitirá a las petroleras Chevron e YPF avanzar con la inversión en la localidad neuquina de Vaca Muerta, referentes de diferentes sectores de la economía aseguraron que la reestatización de dos ramales de carga generará un aumento de la competitividad y el desarrollo regional. La Asociación de Fábricas de Automotores informó que durante el mes de mayo la producción nacional de vehículos alcanzó un crecimiento del 32,2%. 600 vecinos evacuados de Caviaue en la provincia de Neuquén retornaron a sus hogares tras el cese de la alerta ante la posible erupción del volcán Copahue. El español Rafael Nadal sumó su triunfo número 57 en Roland Garros y quedó a una victoria del récord que comparten el argentino Guillermo Vilas y el suizo Roger Pederer.